Yo le diría a la ministra que ahora lo hubiera dicho hace cuatro años o cinco años, ella tiene su opinión, se la respeto, pero yo creo que el programa de ayuda nacional que es bastante cuestionado por la sociedad civil, los que tienen que tener una regulación clara y tienen que ser transparente y que todo el mundo sepa lo que se da y a quién se le da y cómo se lo da, porque una cosa es decir vamos a eliminarlo y cuando llega una urgencia nacional o digan cosas que hay que resolver inmediatamente, no hay cómo resolverlas porque no hay el mecánico. El gobierno de Ricardo Martinelli lo que hizo fue convertirlo en el día a día, cada vez que se quería escapar de una licitación vámonos por el PAN, cada vez que querían hacer una contratación directa vámonos por el PAN, todo era el PAN, el PAN, todo lo que sacaron para los diputados que en su momento han sido denunciados por uso de fondos ha sido a través del PAN, ese es el jueguito que usaron para el PAN, que cómodo es, después de que ya dejaste de ser gobierno, decir ah si es bueno cerrarlo, digo a mí en lo personal no me molesta cerrarlo, allá el pueblo si después no tienen la respuesta de forma inmediata porque no tienen la institución que pueda darle la respuesta. Bueno, hoy en día todo el mundo dijo y se dice por los medios que el PAN era algo malo, que se hicieron cosas indebidas, así que lo más correcto, si el PAN supuestamente, es como lo que acabo de mencionar, no puede ser que lo que ayer era malo hoy sea bueno o viceversa, así que si el PAN está entredicho en tantas cosas, una de las primeras cosas es que se investigue y posteriormente que se proceda a cerrar y que todo vaya a licitación pública en este país.